¡Bienvenidos! Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. ¡Volver a empezar! Internos del servicio penitenciario tendrán garantizado su derecho a la educación y podrán finalizar los estudios primarios y secundarios. También contarán con una escuela de capacitación laboral. ¡En la patria chica! Con el foco puesto en las iniciativas departamentales, se realizó la 15ª Asamblea del Consejo Provincial de Seguridad Vial. Hubo numerosos avances y propuestas integrales. ¡Por el campo! El presidente de Senasa, Carlos Alberto Paz, se reunió con Sergio Uñac. Tuvo una cargada agenda que incluyó una visita a la bioplanta de control y erradicación de plagas agrícolas. ¡Van por la gloria! El volei femenino va a los Juegos Binacionales de San Luis con el objetivo de seguir creciendo. Con tres meses por delante ya comenzaron con partidos amistosos. Esto fue San Juan en Noticias. Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!